Ya contése por Tik Tok ¿Qué ha sucedido por esta plataforma? Tan peculiar, a ver No me puede ver de acá Wesco el tuiteó De que estaba buscando Una chica que le acompaña a la Stream Fighters Está buscando Una chica que sea su acompañante Dile que le paga o no le paga No sé, pero yo no le puedo Intenta ¿Cómo se dice cuando...? Bro, a mí que no me pongan a inventar Porque es que los de Argentina piensan Que yo charlo, huevón Si esa vieja me dice que sí, yo la detonó Sin miseria Yo sí no voy a decirle, ay, no era jodido No, ella tiene que entender que si a mí se pone a inventar Yo le meto su senda Levantada por aquí en Bogotá Es mejor no meternos en problemas ¿Cuándo? Me ofrezco como voluntaria Para ser acompañante de... Terapéutica Yo creo que no miraron las letras chiquitas De lo que significa ser acompañante en Stream Fighters Yo creo que todos los de la comunidad saben, ¿no? Todos los de la comunidad entienden en el momento que yo dije Necesito un acompañante para Stream Fighters Obviamente, huevón, todo el mundo sabe Cuáles son las letras pequeñas Que hay un contrato de por medio que no puede ser cancelado a último minuto Acompañante De la pelea Soy graciosa Que eso es muy importante Eso no me importa Te vas a reír Soy muy linda también Eso sí me importa Pero lo más importante es la gracia Porque donde entra la risa Donde entra la risa Entra el... Entra la longaniza Ay, esta hija me gustó Que donde entra la risa Entra la longaniza ¿Qué es eso? Uy, no, está demasiado cachonda, bro Es que donde entra la risa Entra la longaniza ¿Qué es eso? Bro, me etiquetaron como 10 mil veces En esa misma vuelta Papi, ustedes creen que yo voy a ser así Cuando sea grande Hola, bien, ustedes Estamos acá en la zona excel Papi, así me veo yo en el espejo Yo cuando me veo en el espejo Ahorita me veo así, papi Porque ustedes me tienen traumado ya Se los juro, weón Ya me veo así Qué maric***o Yo quiero parar De verdad Quiero parar de sentirme así Ey, me etiquetó Mucha gente en eso, weón Qué p***o Puso a cantar un tombo No, ese maric***o Puso a cantar un tombo, weón Ese maric***o Romeo Santos Puso a cantar un tombo ayer Ese tombo como va a decir Buenas noches, Medellín, par Si Mi mayor miedo es que me suban una cosa de esa Y no me sepa el tema Yo la verdad no me da el kipa cantar eso Pues yo a Romeo Santos no lo escucho tanto Me llega a subir Arcángel Y canto canciones que ni quiera sacaba Es bachatombo Ok Ya es Papi, ayer Ayer yo salí Por eso yo tengo este guayabo Y yo salí solo Porque yo sabía que después del concierto de Romeo Santos Iban a salir todas esas bebesotas Perro Si usted quería buscar a las mujeres más lendas de todo Medellín En un solo lugar Era en el concierto de este man pa Mujer linda Que no estuviera allá Esa mujer no era linda Perro, hay que ser sincero Uy, parce Yo estaba en una disco Esperando que se acabara El concierto de Romeo Se acabó el concierto de Romeo Que eso era por ahí a las 4 de la mañana Dios mío Esas mujeres, parce Ayer fue un día muy loco Uy, uy Uy, 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 uy No, yo quiero Yo quiero que Romeo Santos me suba Y yo hago la voz así Yo también puedo hacerla Oye, mi pai Lucha por amor Lucha Oye, no, mentira Yo creo que todo el mundo me baja rápido, bro ¿Por qué la policía nacional de nuestra patria es así? ¿Por qué los tombos de acá siempre tienen videos así? ¿Por qué? O sea, o sea, o sea, ese maricón Que ese maricón se sintió ahí como que Era arrebato tan extraño O sea, o sea, la estaba viendo re duro Ya quiero que venga la mejor parte La mejor parte, esa me la sé Amigo, pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas De volverla a ver Uy, esa parte sí me gustaría Ese marica como lo empuja, ve Marica, la va a miedo, tócalo Ese me acuerda Ustedes vieron el video que es que Seguridad de Mike Towers Uy, parce, hay un video que es que Seguridad de Mike Hijo de puta video, pa Mira, 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 mira Marica, ni se dio cuenta que sucedió Parse Ah, joven, y lo mandaron a la verga De mando, o sea, todavía no lo han encontrado En este momento lo siguen buscando Uy, parce Según dicen, apenas está aterrizando Ah, joven, y el hijo de puta Eso, marica, le tenía rabia, ¿no? Ah, eso es un palo muy hijo de puta El tema de ella y yo Que hijo de puta Palo pa' la historia La rompió, la rompió, la rompió Este man la rompió durísimo La rompió, la rompió Como ponen al policía de ese marido Amigo, frío, perdón Yo nunca te fallé Me presionaron las gafas Que abortó una vez Aunque todavía no puedo creer A tu suerte presento Tus ojos presenten Pues puta bien Llegaste a ese lugar Durante tantas veces Yo lo fui a buscar Y aunque no es fácil Lo que voy a hacer Admitiré que Salí con tu mujer Salí con tu mujer Eso siempre es mera película Salí con tu mujer Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Parce lo más raro Uy no, parce Cómo le va a hacer ese daño Al parcero, weón Uy, parce Imagina que hubiera sido fake El que hubiera estado Cuentando con Romeo Parce, le empiezan a bajar Y los seguidores a fake De una, weón Todo el mundo empieza A quitar follow Cuando se ven La verdadera cara de fake La verdadera historia Del vercho Ay no Si me metí en un problema No sé por qué Todavía sigo jodiendo Con lo mismo Es lo más random del mundo Lo más random del día de hoy Romeo Santos Con una gorra De la Policía Nacional De Colombia ¿Qué es eso? Ese marica le tiró La gorra al dombo Qué hijo de Vamos a tirar una gorra Que no es de él Ah, güey Ni el de satinado Mira así Una de la W Merch Papi Me toca pegarle Cómo así Dejó a ese marica De arriba Con esa cabeza Uy, ese marica Tiene el pelo muy atrás ¿No? O sea, ese marica Ya el pelo Lo tiene De la mitad Del granio Para atrás Lo dejó a la intemperie Rompió, rompió ¿Te imaginas que se hubiera quedado ahí Para cantar los otros temas también? Chimba, chimba Romeo Santos Chimba, chimba Aquí en Medellín Apoya mucho la música Por eso los hueones Siempre vienen aquí A hacer sus vueltas Sí,